Tsunami Vamos a sonar unos palos pa' que me quiera por siempre Que esa bolsa sea verdadero Pa' que me quiera, ay, viene a pedir mi mano bien Vamos a sonar unos palos pa' que me quiera por siempre Pa' que me quiera, ay, viene a pedir mi mano bien Voy a pedir su mano, al amor hay que darte beber Voy a cortar un rato en tuve para buscar su querer Voy, 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 voy a bajar por los canchares en una chagua de tuy Voy a pintar los panas que han escubido en el cielo azul Voy, 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 voy a prender su cariño como un poco y un poco Voy a pedir su cariño como un poco y un poco Chiquito. Oh, God, hey, I don't give up. Oh, God, I don't give up. I don't give up. If you want to sideline, it's the way you want. You're just eating a wine, it's the way you want. So your drum is too good, so it's the way you want. Everything is okay, it's the way you want. I don't give up. Oh, I don't give up. I don't give up. I don't give up.